Urrao es cuna de grandes ciclistas, sin embargo algunas modalidades extremas como el downhill y bicicross no se les ha hecho mucho énfasis. Es por ello que bajo la monitoría de Juan Davila Verde, se pretende incentivar a los niños, jóvenes y adultos a tomar sus bicicletas y pedalear por la montaña y la pista. Volver a retomar el deporte, ya que tenemos un nuevo entrenador, porque nos estamos quedando muy quietos en la casa. Bueno, la idea es retomar, inicialmente los escenarios estaban un poco abandonados. Se hace una planificación base para tener un soporte y una base durante todo el trayecto, ya cuando vamos a coger la bicicleta, porque sin una base, una planificación no tenemos un deportista sano, pero ante todo la planificación que tenemos es de formar primero personas, seres humanos y ahí un gran deportista. Estos deportes requieren de un excelente estado físico, pero también de escenarios en condiciones óptimas y seguras. Es por ello que en este inicio solo se están adecuando espacios deportivos y agrupando a las personas que quieran entrenar estos deportes. No hay distinción ninguna, desde los cinco años en adelante pueden hacer parte de esta modalidad. Recuerden que estamos con las puertas abiertas, aquí no es ninguno vetado. Aquí no hay límites de edad, pero estamos invitando a las disciplinas de downhill, que son deportes extremos, y bicicross a que se unan. Las personas que quieran hacer parte del downhill o bicicross pueden acercarse a la Casa del Deporte o Centro de Acondicionamiento Físico, el Quinterna. Desde allí se estará entregando la información correspondiente.